¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Jedder y bienvenidos a un nuevo video. El video obligado. El video que muchos de ustedes esperan año con año. Y es que falta muy poco para que termine este 2023 y no podemos cerrar el año sin hablar de los mejores controladores para DJs principiantes del 2023 de cara al 2024. Para poder elaborar este listado, una de las cosas más importantes que siempre tomo en cuenta es la relación calidad-precio-prestaciones. Obviamente de los controladores que actualmente se pueden conseguir en el mercado. Porque cuando alguien quiere comenzar su carrera como DJ y está en busca de su primer controlador, siempre buscará conseguir un controlador con el cual pueda iniciar su carrera con el pie derecho. Cabe mencionar que el orden de este top pues no tiene ninguna importancia. Así que más que ser un top, es una lista. Comencemos. Este controlador llegó al mercado para sustituir a uno de los controladores más vendidos en la historia, el famoso, mítico y legendario DDJ-400. El FLX-4 es un controlador de dos canales que cuenta con un mixer tradicional de tres bandas. Dentro del mixer presume de una configuración bastante parecida a la que nos vamos a encontrar en equipos de gama semiprofesional o profesional de Pioneer DJ. Prácticamente esto es como una probadita de lo que después en un futuro te vas a poder encontrar en cabinas más profesionales. Cuenta con control de ganancia por canal independiente, área de Bedefx y dos funciones especiales. Smart Control FX y Smart Fader. Este controlador trabaja de manera nativa y es plug and play con el software Rekordbox DJ. Pero también trabaja de manera nativa y es plug and play con los software Cerato DJ Lite y Cerato DJ Pro. Además de que también es compatible con algunas aplicaciones dentro de dispositivos móviles. En cuanto a conexiones, ofrece una salida RCA para máster, tiene una entrada para micrófono y una salida para auriculares en formato mini jack. La conexión entre el controlador y el ordenador se hace a través de un cable USB tipo C. Es muy fácil de llevar a todos lados ya que es bastante pequeño lo cual lo hace un controlador bastante portátil. Mide 48,2 centímetros de ancho, 27,8 centímetros de profundidad y 5,9 centímetros de alto. No solamente es pequeño, también es ligero ya que solamente pesa 2,1 kilogramos. El precio de este controlador es de $299 dólares aproximadamente. Mixtrack Platinum FX. Este controlador es un controlador básico de dos canales con un ecualizador típico de tres bandas. Dentro del mixer hay una sección destinada y dedicada solamente a efectos, que cuenta con unos switches para poder inyectar efectos de manera permanente o momentánea. Los jogwheels son hipersensibles al tacto además de que son bastante grandes y es que miden 6 pulgadas. Algo interesante de aquí es que tiene pantallas dentro de los jogwheels para poder visualizar información de los tracks. Dentro de las pantallas podemos visualizar los BPM, la posición del plato, el tiempo restante, así como también la clave nota de los tracks. E integra 8 pads por cada deck. Estos están destinados a Hot Cues, Autoloop, Sampler y Fader Cuts. Trabaja de manera nativa y es plug and play con los software Cerato DJ Lite y Cerato DJ Pro. En cuanto a entradas y salidas solamente vamos a contar con una salida RCA, una salida para auriculares y una entrada para micrófono. Como todos los controladores de esta lista, este controlador es bastante fácil de llevar a cualquier sitio. De ancho mide 53,6 centímetros. De profundidad mide 24,6 centímetros. Y de alto mide 5,1 centímetros. Es pequeño y aparte ligero y es que solamente pesa 2,3 kilogramos. Pero ¿cuánto cuesta este controlador? Este controlador actualmente puede ser tuyo por solamente $249 dólares aproximadamente. Prácticamente es el mismo rango de precio de la mayoría de los controladores que te he mencionado en esta lista. VJ Control Impulse 500. Lo primero que te va a llamar la atención de este controlador es la gran calidad de sus materiales con el cual está construido. Y es que a simple vista se nota que es un controlador duradero y que está listo para la batalla, para la acción. Este controlador es grande pero sigue siendo portátil. Mide 54,2 centímetros de ancho, 29,6 centímetros de profundidad y 7 centímetros de alto. Aunque cuenta con estas grandes medidas, entre comillas, tiene un peso bastante ligero y es que solamente pesa 3,2 kilogramos. Lo cual lo hace un controlador bastante fácil y cómodo de transportar a donde sea. Incorpora un mixer de dos canales con un ecualizador de tres bandas. Cuenta con 8 pads de goma suave retroiluminados por cada deck. Y estos pads están destinados para Hot Cue, Loops, Samplers, Slicer y Stems. Es un controlador muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Prácticamente lo puedes utilizar de manera instintiva. Trabaja de manera nativa con el software V-Uced, así como también con Serato DJ Lite y Serato DJ Pro. Mantiene y presume de funciones y características propias de Hercules DJ como lo es el IMA, el Intelligent Music Assistant, que incorpora dos tecnologías, Assistant y Energy. Así como también la famosa función Beat Match Guide, que ayuda a los más inexpertos a aprender a hacer un beat matching mientras estos están mezclando en directo. En cuanto a conexiones, aquí vamos a tener bastantes. Cuenta con salidas en jack y RCA para master. Una entrada para micrófono en formato jack balanceada y una en formato RCA y mini jack para auxiliar. En cuanto a audífonos, vamos a encontrarnos dos salidas. Una de tipo jack y otra de tipo mini jack. Y lo más importante, su precio ronda los $299 dólares aproximadamente. Convirtiéndolo en uno de los controladores con la mejor relación calidad-precio-prestaciones del mercado. Newmark NS4FX. Este controlador es el único en esta lista que cuenta con un mixer de cuatro canales que al mismo tiempo incorpora un ecualizador típico tradicional de tres bandas. Perilla para filtro, perilla para ganancia e interruptor para asignar crossfader. Esta configuración es perfecta para que puedas ser más creativo a la hora de mezclar. Ya sea en una reunión casual, en una fiesta pequeña o simplemente en tu habitación. Los jog wheels son hipersensibles al tacto, lo cual va bien si quieres hacer un poquito de scratch. Pero lo más interesante dentro de los jog wheels es que hay una pantalla, la cual muestra la posición de la aguja, los BPM, el rango de tono y el tiempo. Hablemos de sus conexiones. Cuenta con salidas XLR balanceadas, así como también una salida RCA. Existen dos entradas para micrófono, cada una de estas es independiente. La entrada para micrófono 1 la podemos usar al mismo tiempo como una entrada auxiliar. Así que este controlador se puede conectar de diferentes maneras a diferentes equipos de sonido. Trabaja de manera nativa con el software Cerato DJ Lite y con el software Cerato DJ Pro. Pero también es compatible con Virtual DJ y con Algorithm DJ Pro AI. Este controlador es fácil de llevar a cualquier sitio. Y es que aunque cuenta con un mixer de cuatro canales, sus dimensiones no son tan alocadas. De ancho mide 59,7 centímetros. De profundidad mide 27,4 centímetros. Y de alto 6,1 centímetros. Lo interesante aquí es el peso, y es que apenas pesa 3 kilogramos. Este controlador, a diferencia de todos los que te he mencionado en esta lista, vale un poco más. Este controlador ronda los 439 dólares aproximadamente. Pero todo lo que te ofrece por este precio lo convierte en un excelente controlador con una excelente relación calidad-precio-prestaciones. Y es que es muy difícil encontrar en el mercado un equipo que tenga pantallas dentro de los Jogwheel. Y que además tenga un mixer de cuatro canales completamente físicos por este precio. Si tú quieres iniciarte directamente en el mundo del vinilo y comenzar a hacer Scratch como todo un DJ de competencia, el DJ Control Impulse T7 es posiblemente tu controlador predilecto. El DJ Control Impulse T7 es un controlador motorizado enfocado al Tor Tableson. Perfecto para ti si estás pensando en iniciarte dentro del mundo del Scratch. Con este equipo puedes comenzar a practicar diferentes técnicas al mismo tiempo que recibes un feedback bastante realista de lo que es mezclar y jugar con tornamesas y vinilos. Todo esto bajo un diseño clásico, retro, sobrio, pero al mismo tiempo elegante y muy, muy, muy minimalista. Este controlador, al ser un controlador de vinilos y que aparte está motorizado, cuenta con un gran tamaño y con un buen peso a considerar. De ancho mide 65 centímetros, de profundo mide 32 centímetros y de alto con las patas plegables mide 9 centímetros. Si decidimos no desplegar estas patitas tendrá una altura de 7 centímetros. Pero aunque tiene estas medidas bastante grandes no pesa mucho y es que apenas alcanza los 5 kilogramos. Así que de igual manera es bastante fácil de llevar a cualquier sitio. En materia de sonido en la parte posterior nos vamos a encontrar una salida RCA y una salida profesional XLR balanceada. Además de una entrada jack para micrófono. En la parte anterior del controlador vamos a encontrarnos dos entradas para auriculares, mini jack y jack. Tiene un mixer de dos canales que cuenta con una típica configuración de ecualizador de tres bandas. Perillas para regular la ganancia así como también perillas destinadas para filtro. Uno de los apartados más interesantes de este controlador es la sección destinada y dedicada para efectos. Que cuenta con unos switches para poder activar efectos de manera permanente o simplemente de manera momentánea. Además de que podemos combinar diferentes efectos al mismo tiempo. Este controlador de igual manera sigue manteniendo las funciones características de Hercules DJ. El IMA, Intelligent Music Assistant, el Beatmatch Guide, el Energy y el Assistant. Trabaja de manera nativa con el software D-Uced así como también con Serato DJ Lite y Serato DJ Pro. Pero ¿cuánto vale todo esto? El precio de este controlador es de 699 dólares aproximadamente. Si bien este controlador es un poco más caro que el resto de esta lista, decidí meterlo en este top. Porque no existe ningún otro controlador motorizado que te ofrezca estas características por este precio. Lo cual lo convierte en un excelente controlador con una excelente relación calidad-precio-prestaciones. Si es que tú estás pensando iniciarte en el mundo del Scratch. Nextbit. Nextbit es un controlador básico de dos canales que cuenta con un típico y tradicional ecualizador de tres bandas. Incorpora algo que se llama MIDI over Bluetooth. Lo cual lo hace capaz de conectarse a dispositivos móviles Bluetooth. En ordenadores trabaja de manera nativa con el software Virtual DJ, DJ Pro y DJ Beatport. Pero también trabaja con la versión completa de DJ de Algorithm en iOS así como también en Mac. En cuanto a tamaño está bastante bien. De ancho mide 57 centímetros. De alto 5.6 centímetros. Y de profundo 28.6 centímetros. Además de que solamente pesa 3 kilogramos. Lo cual lo hace un controlador portátil y fácil de llevar a todos lados. La construcción de este controlador está bien. No es la mejor pero tampoco es la peor. Los 8 pads que encontramos dentro de cada deck están retroiluminados. Además de que el halo alrededor de los Jogwheel también se ilumina. Esto es bastante raro de ver en un controlador que solamente vale 199 dólares. Así que si estás pensando en iniciarte como DJ y no quieres gastar demasiado, posiblemente esta sea una buena opción para ti. DDJ-RE-V1. El diseño de este controlador de DJ de dos canales emula la configuración profesional de mezcladoras y tornamesas para DJs de batalla. Cuenta con Jogwheels muy amplios. La línea de pitch se sitúa horizontalmente por encima de los decks, mientras que los pads los vamos a encontrar dentro del área del mixer. Todo esto para que puedas hacer scratch de una manera más cómoda. Cuenta con switches para disparar efectos de manera permanente o momentánea. Trabaja de manera nativa con los software Cerato DJ Lite y Cerato DJ Pro. Este controlador es sumamente portátil y también ligero. De ancho mide 52,6 centímetros. De profundo mide 25,5 centímetros. Y de alto 5,9 centímetros. Es bastante liviano y es que apenas pesa 2.1 kilogramos. Hablemos de entradas y salidas. En cuanto a entradas vamos a contar con una entrada para micrófono. Y en cuanto a salidas vamos a encontrarnos una salida en RCA para máster y una salida para audífonos en formato mini jack. Si estás buscando un controlador con el cual puedas comenzar a adentrarte en el mundo de la mezcla y de paso adentrarte en el mundo del scratch. Posiblemente este controlador sea una buena opción para ti. Actualmente este controlador tiene un precio de 279 dólares aproximadamente. Todos los controladores que te he mencionado en esta lista son controladores perfectos que te ayudarán a ti a iniciar tu carrera como DJ. Obviamente y evidentemente hay controladores más baratos que los que yo te he mencionado en esta lista. Pero esos controladores carecen de una calidad de construcción, de una calidad de sonido, de una calidad de prestaciones que muchas veces, aunque son sumamente baratos, no vale la pena hacer ese gasto ya que te vas a quedar corto a la hora de aprender, a la hora de iniciar tu carrera como DJ y esto se volverá una mala experiencia. Pero con estos controladores que están en esta lista vas a iniciar tu carrera como DJ con el pie derecho y sin necesidad de gastar muchísimo dinero. No te vayas de acá sin antes suscribirte a este canal. Haz clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y después activar la campanita de notificaciones. En la descripción de este video encontrarás los links a mis redes sociales por si quieres ir y seguirme ya que allá tengo más contenido para ti. No olvides escuchar mi música en Spotify. De momento y por mi parte ha sido todo. Yo fui Jetber, los quiero un montonazo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao.